Mi nombre es Guillermo Ferraro, soy gerente de desarrollo e innovación de VICE y mi responsabilidad es ver todos los nuevos negocios del grupo. VICE Connect nace desde la fintechs, la verdad es que tres años atrás empezamos a recibir pedidos de distintas fintechs de ciertos productos y servicios que en la banca no existía y ahí es donde empezamos a ver la complementariedad y a notar que nosotros teníamos algo muy valioso y bueno así fue cuando nosotros estábamos en este proyecto de pensar VICE Connect estábamos empezando a lanzar el equipo apareció Shinkansen y la estrategia de Shinkansen se alineaba mucho con lo que nosotros queríamos hacer de VICE Connect. Por un lado está Shinkansen que bueno aporta todo lo que es la integración de manera simple, sencilla y rápida y por el otro lado está VICE Connect que de alguna forma habilita los rieles del sistema financiero y da todo el soporte que también Shinkansen necesita para dar soporte a sus clientes. Y hoy contamos con varios clientes, clientes del mundo fintech, clientes del mundo startup. Por un lado atendemos varios factorings entre ellos los factorings digitales más grandes de Chile como Zeppelin, Cheetah y entre otros donde ayudamos a reducir un 95% el tiempo en que haces la dispersión de pagos. Entonces hoy un cliente puede hacer el factoraje de una factura y instantáneamente puede recibir su dinero en su cuenta de bank. Por otro lado también atendemos a recaudadores como es el caso de NIT Pagos donde pasan mensualmente más de 50 mil pagos de distintos clientes y por otro lado tenemos otros clientes que han desarrollado nuevos casos de uso en base a esta API que antes no existía. Por ejemplo es el caso de la plataforma Wook que hoy ofrece adelantamiento de sueldos de manera instantánea. Por otro lado tenemos a Bembo que es una startup que ofrece una plataforma de administración financiera para empresas y que en base a esta API de dispersión de pagos permitió que ellos puedan ofrecer cuentas virtuales a sus clientes y pagar cuentas a través de la cuenta virtual de manera inmediata. Del lado de Shinkansen bueno nos aportan todo lo que es el conocimiento técnico y hay un activo muy importante que tenemos en VICE que es la confianza. Hoy la marca VICE es sinónimo de solidez, de confianza, de atención y creo que la conjunción tanto entre lo que aporta Shinkansen y lo que aporta VICE es lo que genera esta magia y el desarrollo de este producto único. Con VICE Connect y Shinkansen podemos hacer que los pagos se realicen a la velocidad de internet.